Música Comenzamos con 3 tazas de arroz Aquí lo que hice yo anoche, puse 3 tazas de arroz así seco, como lo sacamos de la bolsa Y luego lo que hice lo llené de agua, que se tapara y se cubriera muy bien y todavía quedara un poco más Así más o menos como con un litro de agua También voy a necesitar azúcar Una lata de leche de crema de coco Una lata de leche evaporada Una lata de leche Nestlé o condensada como ustedes la conozcan También voy a necesitar una cucharada de vainilla Nuestro ingrediente estrella que es el coco Este es coco sazón Ahorita van a ver ustedes como está su pulpa De estos cocos voy a necesitar 3 También voy a necesitar licuadora Y cucharón Aquí tengo 4 litros de agua Este vetrolero en total es de 10 litros Y también voy a agregar hielo Que aquí no lo tengo listo el hielo Pero también le voy a agregar hielo Ya saben su amiga que las quiere Un montón Comenzamos Y vamos a comenzar agregando el arroz a la licuadora Todo, todo el arroz lo vamos a licuar como por 3 partes Y como les iba diciendo vamos a licuar el arroz en 3 partes Y lo vamos a agregar todo al vitrolero Lo tenemos aquí a un lado Y en lo que el arroz se termina de moler vamos a agregar toda el azúcar Y una vez que agregamos el azúcar vamos a revolver muy pero muy bien Y una vez que ya terminamos de moler el primer licuadorazo lo vamos a agregar al galón Hay que darle un buen tiempo a la licuadora porque miren Miren lo bien por eso es que lo dejo toda la noche que se remoje Porque miren no quedo casi nada en el sedazo Y el sedazo es bien finito Ahora lo que voy a hacer voy a moler el segundo licuadorazo Más o menos se muele primero taza y media y luego la otra taza y media Ahora lo que estamos haciendo agregando el segundo licuadorazo de arroz En total 3 tazas de arroz Ahora lo que vamos a hacer vamos a revolver muy pero muy bien Y vamos a reservar Tapamos y vamos a reservar en lo que preparamos el coco Aquí lo que me encuentro haciendo es haciéndole un hoyito aquí al coco Porque quiero sacarle el agua Una vez que ya le hicimos un hoyo vamos a agregar el agua aquí miren Y esto es lo que voy a hacer con los 3 cocos Agregarle el agua aquí mismo a la horchata Esto toma un poquito de tiempo así que le vamos a dar el tiempo así Bueno y una vez que le dimos su tiempo al coco para que se vaciara aquí Toda su agua aquí en el vitrolero Miren ya no le sale nada Ahora este mismo proceso voy a hacer con los otros dos Porque esta pulpa del coco no está muy seca Estos vienen siendo cocos sazones Porque hay coco de cuchara, coco sazón y coco seco ¿Verdad? Entonces el que yo estoy utilizando es coco sazón Se puede decir Ok Al de cuchara también mi mamá vendía En México vendía el agua fresca de cuchara Este no lleva arroz Solamente lleva agua de coco El coco de cuchara La pulpa de coco de cuchara Y lleva hielo, limón Esas se las voy a hacer en el siguiente Si logro conseguir el coco de cuchara Ese se los voy a enseñar Porque esa agua fresca de coco De agua de cuchara Esta va diferente Esta no lleva arroz No lleva leche No lleva vainilla Nada de eso Únicamente el coco de cuchara El agua La pulpa Y lleva limón Esa agua sabe riquísima Mi mamá la hacía Pero riquísima, riquísima Ojalá que pueda conseguir Si logro conseguir Les voy a preparar Más que sea una jarra Pero les aseguro que les enseño Tal y como mi mamá la vendía en el tianguis ¿Ok? Una vez que ya sacamos el coco A mí se me hizo más fácil con la cuchara Pero ustedes pueden Con lo que ustedes quieran Vamos a retirar esta partecita de aquí Porque esta parte Sabe media amargosa Entonces es muy importante Retirarla Así como ven que lo estoy haciendo Miren Y una vez que ya vieron Que ya tenemos todo el coco así Vamos a ir poniéndolo aquí Aquí Y esto que ven que hice aquí con la pulpa Que la saqué Lo voy a hacer con los tres cocos Y cuando ya esté listo Ya regreso Bueno como pueden ver Miren Yo ya tengo aquí toda la pulpa lista De los tres cocos Ahora lo que voy a hacer Voy a agregarlos aquí a la licuadora Y miren Aquí de la misma agua de horchata Le voy a agregar aquí al vaso de la licuadora Y vamos a tapar Y voy a licuar Y una vez que ven que ya terminamos Miren Vamos a agregarlo así Poco a poquito Miren Hay que darle un buen tiempo A la licuadora Primero le doy Un minuto Luego otros dos minutos En total tres minutos Así Mitad y mitad de tiempo Para que se quede bien molidito Miren Casi prácticamente todo se le va El coco Es muy poco gabazo el que queda Y ya estamos con el segundo licuadorazo Y voy a hacer lo mismo De la misma agua de la horchata Miren Le voy a poner Porque no quiero Quiero que me quede campo Para ponerle el hielo Tapamos y licuamos Ahora lo que estoy haciendo Es agregando El segundo licuadorazo De coco Miren Y le dimos Pero tan bien Y la pulpa está tan suave Que miren Básicamente no quedó Nada Y una vez que vieron Que ya agregamos El segundo licuadorazo De coco Ahora vamos a agregar La vainilla Algo que les quiero decir Por favor No le vayan a agregar Canela A esta agua La de horchata original Si lleva canela Y lleva chocolate Pero esta de coco No lleva canela Si ustedes le ponen canela Le va a restar sabor Ahora vamos a agregar La crema de coco Esta crema de coco Le va a dar Bastante 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 sabor Si ustedes la hacen Para vender Solamente ponganle Una lata Ya que los tres cocos Le da suficiente sabor Ahora lo que voy a hacer Agregarle La lata De leche Nestlé Ahora me encuentro Agregando La lata De leche Evaporada Que esta también Le va a dar Muchísimo Muchísimo sabor Así fue como quedó Esta deliciosa Agua fresca De horchata Con coco Espero que si tienes negocio Mira Esta es una buena opción No lleva muchos ingredientes Y sabe riquísima Riquísima Ok Así que yo sé Que no quieren Que hable Lo que quieren Es verme Probar Así que Vamos a probar Pero antes Quiero mandarle saludos A Vianey García En el mismo video Del agua fresca De tamarindo Y me pregunta Carmen Donde estoy No hay Dayman Concentrado De la marca Dayman Ella habla Del concentrado Que yo les enseñe De tamarindo Y ella habla De este Concentrado Dayman Tamarindo Que dice Que donde ella Vive No lo encuentra Y mira Vianey Y para ti Que me estás Viendo Te quiero enseñar Este De tipo Como galoncito También Y es de la marca Castells Miren También les quiero enseñar Sobre todo A ti Vianey Y a toda la persona Que le guste Y le llame la atención De los concentrados Este también De galoncito Este es Concentrado Y es de coco Y también Me encantó Me encantó Me encantó En caso De que no encuentres El de la marca Dayman Y este Lo encuentran En la tienda La dulcería La bonita Donde pueden conseguir Los concentrados Bueno Vianey Espero haber contestado Tu pregunta Y si tú También quieres Que probablemente Conteste tu comentario Anímate Coméntame Hazme tu pregunta Tal vez La siguiente vez Te conteste Aquí Así que amigas Vianey Muchísimas gracias Y no nomás Este besote Y saludo Es para ellas Para ti Que me estás mirando Si te hablo Tú que me estás mirando Y que me estás viendo Este besote Es para ti Y para decirte Muchísimas gracias Y ahora sí Vamos a probar Esta riquísima Agua fresca De horchata De coco Estoy segura Que si la quieres Para vender Te va a encantar Y a tus clientes También Ok Y si vas a tener Un cumpleaños Si o simplemente La quieres preparar Para tu familia Una garrita pequeña Una taza de arroz Un coco Azúcar al gusto Hielo Vainilla También prepárala Para tu familia En cantidades pequeñas Ok Y pues ahora sí Sin hablar mucho Ahora sí Vamos a probar Perdónenme La vida Realmente Deliciosa Ay Ay no 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 Es que yo podría tomarme Ay no 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 Yo podría tomarme este vaso Sin despegarme Está tan rica Tan refrescante Prepárala Anímate El arroz Esta sí es Horchata de coco Está riquísima Como dijo Patricia Villa Que te vas a divorciar Tómate un agua de horchata No hay problema Así Hasta te vas a olvidar Del divorcio Oh sí Seguro que sí Como no soy yo La que me voy a divorciar ¿Verdad? Pues por eso se me hace fácil Chicas Es solo para hacerles reír Las amo Les juro que quiero parar De tomar agua de horchata De coco Pero no puedo No puedo Les juro que me trajo Tan bellos recuerdos De cuando yo le ayudaba A mi mamá A vender estas aguas Que me transportan Me transportan A mi México querido Al tianguis Del ranchito Michoacán Ojo de Agua Tecomán Colima Cerro de Ortega Aquí la Michoacán Que fue donde yo nací Y a toda mi gente De todos lados Y todos los países Y todos los estados Y ahora sí Mis amores Muchísimas Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final Gracias por sus comentarios Sus bendiciones Por siempre Siempre estarme Deseando lo mejor Yo también les deseo Lo mejor Suscríbanse Si aún no lo están Recomiéndame con tu vecina Si sabes que alguien Vende aguas frescas Recomiéndale mi canal Al fin que acabo Mira son gratis Y son para ustedes Por favor Comparte el video Si te gustó Suscríbete Si aún no lo estás Déjame un comentario Si tienes alguna pregunta Así que sin más y menos Me despido Dándole las gracias Y diciéndoles Las quiero un montón